Hola que tal amigos Bienvenidos a este nuevo video Para este hermoso canal El dia de hoy vamos a visitar Un lugar aqui En Santa Cruz Varillas Llamado Buena Vista Asi que si tu quieres que yo visite Algun otro lugar Dejalo aqui en los comentarios Asi que sean bienvenidos A este nuevo video Como les decia amigos Aqui muchas personas vienen a divertirse De diferentes maneras Hay personas que vienen a correr Por las tardes, por las mañanas Y por ahora Algunos motoristas están Aqui practicando De como levantar o hacer Algunos caballitos Vamos a ir a ver Asi que acompáñenme en este video Vamos por alla Aqui nos encontramos con Unos grandes deportistas Motoristas Y ahora vamos a ver Como hacen estos estilos De levantar las motos Lo hacen increíble La verdad Yo no lo podria hacer Pero hoy los vamos a ver En este video Asi que quédense Porque este Es la diversión En esta calle Lo que estan haciendo La pura adrenalina Pura adrenalina compadre Asi que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno carnales Asi es como vimos Como los motoristas Se presentaron En este video Asi que espero que les haya gustado Asi que vamos a seguir Mas alla arriba Como son las vistas De este lugar Asi que vamos a darle Acompáñenos Gran amigos Estamos en un lugar Llamado Buenavista Porque le dicen Buenavista Es porque aqui Hay una vista Espectacular Una vista increible Y tambien No es solo Decir que es Buenavista Sino tambien Aqui habitan personas Asi que Esto es Buenavista Bueno carnales Dejen su like Dejen su comentario Que lugar Quieren que Yo visite En el proximo video Asi que Espero que les haya encantado Este Saludos Dejen su comentario Como les parecio Este video Arriba Santa Cruz Barías Y arriba Toda la gente De Guatemala Nos vemos Amigos